Hola, soy Fernando Díaz Villanueva y os presento a mi amigo Calisto el Perroflauta que os va a felicitar la Navidad. Hola, ¿qué pasa? Soy Calisto el Perroflauta y yo lo que os quería decir es que las Navidades son una costumbre capitalista que debe desaparecer cuanto antes porque fomentan el consumismo y es una costumbre muy poco sostenible. Así que yo lo que os invito es a que os paséis a las fiestas de invierno, que es una cosa más moderna y en los tiempos que nos vienen ahora con Pablis de Iglesias y Arrejón, pues esto os va a gustar mucho más y además no vendrán luego a meteros en la cárcel por cristianos y por andar celebrando fiestas poco sostenibles y fascistas. Espero que os haya gustado el mensaje navideño de Calisto el Perroflauta. Entre tanto, y yo sí, os digo feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que lo paséis todos muy bien. Vive la Navidad en Radio 4G.